Bueno, buenos días, según nos, bienvenidos a todos a este nuevo webinar desde la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. Hoy vamos a tratar la nueva ley europea sobre la industria de cero emisiones, neta, y contamos con Ana Hoyo, nuestra vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Convivencia, Acción Exterior y Euskera, para la introducción. Adelante, Ana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eskerrikasko gaur eudopako politica y buduzko forma kuntza berri batean parte hartzeagatik. Daki suenez, Navarrako gobernuak Bruselan duen nordeska ditxatik antolatu dugu deia. Presta kuntza hau, Navarro den txat inte desgarriari den galletan antolatuko zaio o gariei gehitu behar zaie ala nola. Genedo, bertintasunadi, nekasaritza sektoren etorkizunadi, eudopako autoskundee edo babes, eta migrazioen eudopako itunari y buduzkoa. Dicía que gracias por acudir a esta nueva formación en políticas europeas que organizamos desde a delegación de gobierno de Navarra en Bruselas, a quien aprovecho para felicitar por el trabajo que hacen con estos webinarios. Esta es una formación que se enmarca dentro del plan de acción exterior, de la Dirección General de Acción Exterior, que persigue el objetivo de comprender mejor las políticas europeas y acercarlas de una manera comprensible a nuestra ciudadanía. Esta formación se suma a las múltiples sesiones que hemos organizado sobre temáticas muy diferentes, como la igualdad de género, el futuro de la PAC y el sector agrícola o las elecciones europeas. En esta ocasión hemos optado por dar a conocer las implicaciones que la nueva ley europea de industria cero e emisiones netas tendrán para la industria navarra, puesto que la misma pretende hacer de la Unión Europea el epicentro de la fabricación de las tecnologías limpias y del empleo verde. Como ya conocéis, esta normativa fue adoptada en la última sesión del último pleno de la legislatura europea en el Parlamento Europeo de Estrasburgo y siguiendo el procedimiento legislativo de la Unión Europea, su aprobación está prevista en el Congreso de Agricultura y Pesca el próximo 27 de mayo, hecho tras el cual quedaría lista para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Precisamente por este motivo hemos considerado oportuno organizar este encuentro para poder desde Navarra alinearnos con estas políticas europeas y que nuestra sociedad conozca de primera mano la misma. En este ímpetu de detectar de una manera temprana las políticas y tendencias europeas es la que nos motiva desde la Dirección General Exterior a prestar atención a aquellos temas que para Navarra revisten una especial relevancia, como en este caso se trata la descarbonización de la industria, un eje transversal a nuestras estrategias de especialización inteligente y sostenibles en cuatro, para lograr una economía más verde y por ende más competitiva. Se suma esta NET Cero Industrial o Ley Europea de Industria Cero Emisiones Netas a un paquete de medidas como la reforma al sistema energético, el Plan de Acción Europea en Economía Circular, la Carta Eólica Europea o el Plan Tripower EU, del cual hemos tenido conocimiento precisamente este lunes de una serie de orientaciones y recomendaciones para acelerar el despliegue de las energías renovables por parte de la Comisión Europea, como una agilización y simplificación de los procedimientos de concesión de permisos para las energías renovables o la designación de zonas de aceleración de energías renovables. Por todo ello y por muchas otras razones, el evento de hoy contamos con un panel de oradores de alto nivel en el que nos acompaña el responsable de la Comisión Europea encargado de trabajar la nueva Ley Europea de Industria Cero Emisiones y quien nos dará a conocer la misma, Daniel Gerber, de la Unidad de Economía Verde y Circular de la Dirección General Brown, así como König Kershasko, gerente del Cluster de Energías Renovables de Navarra en el Cluster, quien nos aportará la visión de la industria de Navarra al respecto. Por último, el director general de Acción Estudiosa, Sergio Pérez, será el encargado de clausurar este encuentro. Espero, desde luego, que encontréis la jornada de utilidad y pueda contribuir a una mejor comprensión de las políticas europeas, porque, como siempre decimos, trabajamos para que haya más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Milla Esker, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la presentación de Daniel Gerber, que nos va a contar sobre la nueva ley. Adelante, Daniel. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación y también gracias a la delegación por la organización de este webinario. Quizá podría preguntar que pongan la presentación o que me digan si la pongo yo. y voy a presentar en inglés, pero me pueden luego preguntar también en castellano y siempre se nos puede contactar también en castellano. Sí, ahora sí. Ok, y you can then share the slides with all the participants, and if we have problems with the slides, then I will just speak freely. So, my name is Daniel Gerber. I work in DG Grow, it's the, we can call it the ministry in the European Commission that deals with the single market, con el mercado interior, and industry. And we are one of the ministries of the European Commission that is in charge of the Net Zero Industry Act. I'm the team leader in our ministry for this act. We have a team of about 15 people all together in the commission. And as you know, we set up a record last year. We drafted the proposal in six weeks' time. It was announced on the 1st of February, 2023, and it was presented on the 16th of March. So, six weeks later. Now, we have been in the co-decision process with the European Parliament and the Council. And there was a political agreement on the 6th of February of this year. And this law, this regulation, will enter into force at the end of June, so next month. And what is important to know is that it's a regulation as opposed to a directive, which means that it's a piece of EU law that applies immediately. And as you know, EU law is above national law. And unlike a directive, it does not need to be transposed into national law. The Net Zero Industry Act is part of the Green Deal Industrial Plan. As you know, it's a regulatory framework that aims to simplify and attract, so to simplify the rules in Europe in order to attract investments into the EU, investments into net zero technology manufacturing. And here on my slide, at the bottom right, as you know very well, most net zero technology supply chains are currently dominated by other countries, more specifically by China. You can see in the red color that for different technologies, it's not only the final product that is produced predominantly in China, but it's also the different components. For example, for solar panels, it's not only China that produces almost all of the solar panels, but it's also China that produces the different components to make up the solar panels. And the aim of the Net Zero Industry Act is to increase the production capacity of final products of net zero technologies in Europe, but across the full supply chain, meaning also all the components. And this is very important as part of our new strategy on strategic autonomy to really build resilience in Europe and to make sure that we establish energy independence. The Net Zero Industry Act establishes a political benchmark that at least 40% of EU annual deployment... Sorry to interrupt. The lights are not moving. Maybe you could share the slides and I can just continue talking. Is that fine? Yes, I'm going to interview you. So the Net Zero Industry Act establishes a political benchmark of 40% that for all technologies, net zero technologies, and for all components, we aim to reach production of 40% in comparison to deployment by 2030. This is a political benchmark, but it's also a strong signal also to investors that the European Union is very much committed to this goal. Yes, this is the right slide. The Net Zero Industry Act has six chapters, and I will go a little bit into detail in each one of them. The first chapter is about permitting, and it's about streamlining and making our permit-granting processes faster and more efficient. Permitting is a bottleneck for industrial projects. Some large projects, the permitting can take many years. And of course, this is a big problem if we want to attract investments to Europe. Large projects, they always look for five, six different places in the world to set up, and sometimes one or two are in Europe. And if the conditions are too complicated, they will not come to Europe. The second chapter is about investments. So here we have the possibility in the Net Zero Industry Act to give certain projects, strategic project status. And these projects will be looked at also with regards to financing needs. The third chapter is about access to markets, and I will explain more about this later. It's about how public procurement and auctions are going to move away from only looking at price, and we'll have to consider also non-price criteria such as sustainability, but also a new criteria called resilience. There is a chapter on skills, where we establish net zero academies, skills academies, that can be accessed via any institutions, and these are online academies. The fifth chapter is about innovation and regulatory sandboxes. This is a concept whereby innovative companies, startups can request from national governments to be exempted from specific rules that hinder their development. And the last chapter is about governance. We will set up a governance structure here in Brussels, a platform where every year there will be high-level meetings between the commission and national ministers about the implementation of the Net Zero Industry Act. And actually, next week, we will have a first meeting with Commissioner Breton and many ministers to launch this governance structure. Next slide, please. Next slide, please. What is covered in the Net Zero Industry Act? The Net Zero Industry Act is about manufacturing fabricas, factories that produce products, factories that produce components. So it's about manufacturing facilities, and as I said, it's manufacturing facilities across the full supply chain of each of those 19 technologies that are in the scope, and they are listed here at the bottom. How does a project or a company know if they can benefit from this act? Either the product they produce is listed in the annex of the act, or they can prove directly to national authorities that what they manufacture is used primarily for the production of Net Zero technologies. So if there are any companies in Navarra who want to prove to the local government that they are in the scope of the Net Zero Industry Act, all they have to do is explain how what they produce is part of the supply chain of one of these technologies. Also in the scope of the Net Zero Industry Act are energy intensive industry decarbonization projects, meaning either, for example, a steel factory that applies strong decarbonization measures, or a steel factory that is converting, that is greening, for instance, by deploying electrolyzers and using hydrogen. Next slide, please. Next slide, please. I think when you will receive the slides, it will be more clear. On the permitting, one of the key aspects is the designation of one-stop shops or single points of contact. These are very important because project promoters will be in touch only with this single point of contact. This single point of contact or one-stop shop has many obligations under the act. One of them is to make sure that the whole permit granting process happens within fixed time limits. And for strategic projects, these are quite short and ambitious from nine to 12 months. And of course, the job of the one-stop shop is to guide the project promoter through the whole process to make sure that the different authorities that are involved in the process are contacted well ahead. And it's the responsibility of this one-stop shop to carry out the whole process. Member states have to set up these one-stop shops by January of next year. And member states, EU countries, can set up one or more such one-stop shops. And there is a new concept of net zero acceleration valleys. The idea behind this concept is to help member states foster industrial clusters. And I think this is quite relevant for your meeting today. It's a concept where there are three obligations on member states if they decide to create such a valley. The first obligation is that they create a very concrete plan to explain how they will attract investments, what kind of infrastructure is available in such an area, and how projects can benefit in such a valley. The second obligation is that such a valley has to have an own dedicated one-stop shop. Again, this is very important because project promoters need specific support, specific information to be attracted to your region. And the third obligation is that the authorities have to carry out an ex-ante environmental assessment of this area in order to simplify permitting later on for specific projects. Next slide, please. As I mentioned, there is the possibility for projects to apply to become strategic projects. As of next month, there will be an application form on the Commission website where a project that is in the scope of the Net Zero Industry Act that is in Navarra can apply. And if they are granted by Spain the status of strategic project, they automatically gain additional benefits under this Act. The additional benefits are that this project will be considered of priority status for all administrative processes. There will be shorter permitting time limits that apply. And as I mentioned, strategic projects will be looked at in detail by the Commission and other actors in the Net Zero Europe platform, also with regards to financing needs. Next slide, please. I mentioned there is the access to markets chapter. Again, this is about public procurement and auctions. And here we present these new non-price criteria of environmental sustainability and resilience. And the resilience criterion is very important for us to diversify our supply chains. How does it work in practice? Let's take public procurement. If there is a public building that procures solar panels, they have to mark or give points to different bids. And if you apply the resilience criterion, you would now in a very simplified manner, you would score higher a project, a bid, where there is less dependency in the product. So this is a way to really move away from procurement practices, also auctions, where we have a tendency that always the lowest price goes through. And this is something that is already being applied in some member states for wind auctions, for instance. And it's maybe one of the most revolutionary chapters of the Net Zero Industry Act, because these non-price criteria will become mandatory. And they give an important signal to manufacturers that their products, even if at times a little bit more expensive than other products, that they find access to the market. Next slide, please. I will only briefly talk about this. I already said the regulatory sandboxes is an own concept. And I think it's interesting for regions like in Navarra, where there is a lot of Net Zero activity. This is specifically for innovative players. And the important thing for you to know is that if there is an innovative startup, in the Net Zero area and they are having trouble to develop, then if they contact the government, the government is obliged to create a regulatory sandbox, which means that they have to look into ways to exclude certain rules for this innovative business to simplify their development. We have here a guidance document that gives you all the details on how that works. And on the Net Zero Industry Academies, I already talked earlier about this. So as I mentioned, the Net Zero Industry Act will enter into force next month and we have already started working on the implementation. This is very important. In fact, it's the most important. The first thing is the establishment of the platform at the end of this year of this governance body. The permitting provisions will take effect as of January of next year. The auctions provisions take effect as of January. And for public procurement, it will be April 2026, but some provisions already apply as of entry into force. That's my presentation. And if you have any questions, feel free and I'm also always reachable by email. Thank you very much. Thank you very much, Daniel. Muchas gracias. Ahora pasamos a Navarra y contamos para ello con Iker Chasco, gerente del Cluster de Energías Renovables de Navarra, que nos va a contar cómo se presenta la descarbonización de la industria en Navarra y nos va a comentar sobre la ley. Adelante. Muchas gracias, Beatriz. Entiendo, ¿se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Esquerri Casco, Bertara Tussare, Tenoit, Baitaren, Afarro, Co-Governoari, Gurelitzia, Mateco, Oskera, Oskera, Escaín, Seagatik. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a Gobierno de Navarra por darnos la oportunidad de compartir la perspectiva del sector, de la industria renovable que es a quien representamos en torno a la nueva legislación europea. Y por eso, bueno, vamos a darle este enfoque a la presentación. Nos gustaría compartir cuáles son, como decía, la perspectiva, la visión. Ya no solo lo que estamos percibiendo, sino lo que la propia industria está experimentando. Bueno, porque, bueno, sí que es cierto que, bueno, quizá la presentación va a ser, no sé, anticipo a que puede ser quizá de cierta contundencia, de cierta criticidad con las acciones que se están tomando desde Europa. Sí que es cierto que en muchas ocasiones se está, no sé si decir vendiendo, pero sí que se está promulgando la nueva legislación europea como un marco de oportunidades para la industria fabricante de componentes, industria para la transición energética, que como bien sabéis, bueno, pues tiene una larga historia. En Navarra, pero estamos percibiendo prácticamente todo lo contrario. Entonces, la intención de esta presentación es, bueno, compartir esas sensaciones, ese, vamos a decir, ese malestar actual de la industria para la transición energética y fundamentarlo, bueno, en, vamos a decir, en aquellos puntos que vemos mejorables de la nueva normativa europea, y en ver cómo están reaccionando otros países que están implementando políticas similares. En primer lugar, acerca de una presentación muy breve de nuestro clúster, acerca de nosotros. Somos una asociación privada sin ánimo de lucro, que representamos a día de hoy a 76 empresas de toda la cadena de valor. Y yo diría que nuestro papel principal es ser la voz de la industria renovable de Navarro, ¿vale? Entonces, en ese papel de ser la voz es en lo que nos hallamos en el webinar de hoy. Esta sería nuestra familia. Estas son las empresas que componen el clúster. Como veis, nuestro grupo de empresas se divide, a su vez, en tres grandes grupos. Una gran parte sería la industria fabricante. Tenemos también la industria para la generación, los promotores, los desarrolladores y una parte de industria complementaria, ¿no? Como puede ser ingenierías, también tenemos centros tecnológicos, universidades. Entonces, en ese grueso, que además fundamentalmente está formado por industrias de la cadena de valor eólica, es la que nos va transmitiendo, bueno, pues una serie de sensaciones, como os comentaba, ¿no? En cuanto al impacto de la industria, ¿por qué es tan importante para nuestra región todas estas políticas que emergen ahora de Europa? Bueno, pues como refleja el estudio que realizamos ya en el año 2020, estamos actualizándolo, de hecho, la industria en nuestra región tiene un peso del 8,5 del PIB, emplea entre manera directa e indirecta a más de 11.000 personas y un gran porcentaje de la fabricación se destina a exportación, ¿no? Con lo cual es un valor, es un activo muy importante al que se le debe escuchar. Pues posicionarnos, ¿no? Yo siempre he dicho que en Navarra podemos fabricar una turbina entera. Cuando digo que tenemos representación de toda la cadena de valor, ya veis que en la slide no pueden caber más logos, ¿vale? Si podemos recorrer la turbina de izquierda a derecha, podemos ir de arriba a abajo y tenemos fabricantes absolutamente para todo, ¿vale? Con lo cual cualquier impacto en la normativa europea tiene un impacto brutal en todas estas compañías y algunas que todavía faltan por incluir porque, bueno, pues porque no están en el clúster, tienen un impacto brutal, ¿vale? Y lo mismo en la industria solar. Sí que por el número de logos se puede intuir que no tenemos tanta representatividad, pero sí que lo cierto es que la industria solar en su configuración es relativamente más simple que la eólica, tiene menos elementos. Y yo diría que a nivel nacional tampoco hay una región que tenga mayor representatividad. Quizá Valencia pueda ser la siguiente, pero no tiene mayor representatividad que nosotros en el sector solar. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues esto refrenda un poco toda esa opinión que vamos atesorando, pues que tiene una gran representatividad. ¿Vale? A día de hoy nos encontramos en una era sin precedentes y eso además nos lleva a una situación paradójica, ¿no? Como le llamamos en el sector. Estamos en el supuesto momento más dulce de evolución y de desarrollo de energías renovables con un pretexto de independizarnos del oil and gas. Nunca se ha desarrollado tanto parque renovable en Europa como a día de hoy y sin embargo tenemos la industria en pérdidas históricas. Luego, posteriormente, ahondaré en este tema. Aquí te dejo las palabras de Faith Virol, de la International Energy Agency, que refrendan esto que os comento. Tenemos también, lo voy a pasar muy brevemente, el Nacional de Energía y Clima, ¿no? Que pretende para 2030 multiplicar por dos la energía eólica por nueve, la solar por tercera almacenamiento. Desde luego voluntad hay. Sin embargo, ¿cómo está viviendo esta situación la industria? Pues paradójicamente, como decía, lo estamos viviendo desde una situación deficitaria. Aquí os muestro datos de 2016 a 2022 de las principales turbinistas europeas y vemos cómo la gran mayoría de ellos llevan años acumulando pérdidas. Ya sabéis que los turbinistas o los fabricantes de turbinas, predominantemente en Europa son cuatro, que son Vestas, Nordex, Simen, Gamesa y General Electric. Tenemos también a Enercon. Y de estos cuatro más uno, de estos cinco, si queréis, cuelga toda la cadena de valor eólica. Es decir, todos esos logos que hemos visto antes dependen en última instancia de los fabricantes de turbinas. Si vemos los últimos datos de 2023, vemos cómo Vestas quizá remonta y vemos también cómo Nordex tiene una vida positiva, pero la situación en general se mantiene, la situación de pérdidas se mantiene. ¿Por qué es importante esto? Porque, como decía, la dependencia es directa y si los turbinistas y los que están arriba de la pirámide tienen pérdidas continuadas, la cadena de valor las arrastra también. O sea, la presión de precios se, vamos a decir, se traslada aguas abajo. Esto tenía varios factores, pues bueno, empezó también, vamos a decir, con el COVID, costes logísticos y demás, pero yo diría que el factor principal a día de hoy es la irrupción en Europa de fabricantes chinos, fabricantes de turbinas desde China, ¿no? Que, bueno, pues vienen con un coste muchísimo menor. Y hablaremos luego a qué atribuimos también nosotros ese menor coste. Y, por tanto, pues implica que los turbinistas europeos tengan que abrocharse el cinturón y, pues bueno, pues te vayan desarrollando, vayan acumulando esta situación de pérdidas. En un ejercicio legítimo de los OEMs, que además, como decía, son muy importantes y de toda la cadena depende de que la situación de los OEMs vaya bien. En un ejercicio legítimo de los OEMs, pues que han dicho, bien, lo que necesitamos es mejorar nuestra situación financiera y en buena parte también está pasando por la deslocalización de componentes. Es decir, cada vez, diría que cada vez se ven más o ya es muy habitual abrir una turbina y que la gran mayoría de componentes vengan de India, vengan de China. Como digo, no es una crítica a los OEMs porque yo lo considero, frente a la situación que atraviesan, un ejercicio legítimo. Ahora bien, eso no nos beneficia, no beneficia a la industria local. Lo mismo ocurre con los fabricantes de módulos fotovoltaicos. Aquí os pongo un gráfico de Longy, que es uno de los principales fabricantes de módulos a nivel mundial. Vemos cómo está acumulando pérdidas a finales del 23 y primeros del 24. Y, sin embargo, y esto lo habréis podido ver últimamente en las noticias, el precio de los módulos, el euro vatio pico, está en mínimos históricos y ha bajado una media de un 10% desde enero. O sea, no se entiende cómo, empezando a arrastrar pérdidas notorias, los módulos solares estén atravesando también por el momento de menor precio de su historia. Esto que conlleva, y aquí este gráfico quizá lo hayáis podido ver en prensa, es relativamente reciente, pues este gráfico lo que muestra es el número de fábricas de componentes solares, principalmente de módulos fotovoltaicos, que están cerrando en Europa. Es decir, la industria europea no es competitiva frente al turbinista chino, frente al fabricante de módulos chino per se. Eso es lo que venimos a denunciar aquí. Este sería el resumen de todo lo que os he comentado. Toda esta situación conlleva una disminución progresiva de adjudicación de cuotas. Esto en la cadena de suministro lo lleva experimentando en los últimos años y cada vez es más acuciante la deslocalización de componentes que hemos comentado. Pero se da también un fenómeno que puede parecer un made in Europe, pero que en realidad no lo es, que es, oye, me traigo el hueso de componentes fabricados de fuera, aquí hago un montaje y lo entrego a plantas europeas. Y eso no es un made in Europe, eso nosotros lo consideramos un assembly in Europe. Y eso, pues también la cadena de valor, como decía, también en un ejercicio que yo considero legítimo, aunque no nos beneficie, pues está deslocalizando cada vez más sus componentes. Y lo que era fabricación aquí se está convirtiendo más en ensamblaje. Todo esto conlleva a que la industria europea esté al límite. Y puedo asegurar que no es ninguna exageración lo que estamos diciendo. Nosotros, ahora comentaré, pero después de la feria Wind Europe, donde sabéis que se mantienen conversaciones sobre el futuro del suministro y demás, tuvimos que convocar una junta de urgencia porque, bueno, vimos que para los años venideros la cosa no pinta mucho mejor ni mucho mejor. Luego andaré en eso también. Ante esto, la legislación europea, ¿cómo la hemos vivido desde el clúster? Esta nueva legislación, este torrente legislativo que viene de Europa. Nosotros cuando, además coincidía con la celebración de nuestro congreso aquí en octubre, el año pasado, desde Europa, bueno, pues von der Leyen anunció que la industria eólica y la energía eólica es estratégica y además tiene su origen en Europa y va a ser estratégica para Europa, ¿no? Pues oye, pues todos nos pusimos muy contentos porque entendíamos que venía a rescatarnos esta situación que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, bueno, se han ido sucediendo una serie de jornadas de trabajo, entre otras, pues una que organizamos también nosotros en diciembre donde reunimos a toda la industria eólica y además cuyas aportaciones, pues bueno, conseguimos elevar al Ministerio de Industria. Pensando que se tendrían en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, los pasos después de nuestras aportaciones que hemos ido viendo es, bueno, pues primero una firma en diciembre de un Ween Power Action Plan european con seis puntos muy generales, lo cual, bueno, oye, pues no es lo que pretendíamos o no es lo que queríamos, pero bueno, decimos, oye, pues menos es nada, es un primer paso a nivel europeo, que además ya sabemos lo que cuesta atracción a las cosas a nivel europeo y vamos a esperar un poco la redacción del Spanish Charter. Y ahí es cuando nosotros hemos empezado a levantar la voz desde Navarra, también con el apoyo de las instituciones locales, porque sí que creemos que el texto del Spanish Wind Charter, que entendíamos que además luego se iba a promover para trasladar a Europa, se queda en la someridad, ¿vale? Luego entraré en detalle, pero no entra en medidas tacitas de protección, ¿no? Y recientemente se ha firmado también el European Solar Charter y entendemos que va en la misma línea. No terminamos de ver un apoyo tácito a la industria fabricante europea para la transición energética. Luego lo desgranaré. Entonces, yendo un poco a, vamos a decir, norma por norma y destacando lo principal, ¿no? Sí que vemos muy positivamente, ¿no? Que el Net Zero Industrial va a acelerar la descarbonización de todo tipo de industria a través de la aceleración de, bueno, pues lo ha comentado muy bien Daniel, no me voy a repetir, la aceleración de concesión de autorizaciones, el permitting. Además, otorga tratamiento de tecnologías estratégicas, gasolas fotovoltaicas, la térmica, almacenamiento eólica y demás. Y además incluye criterios no económicos en la subasta, lo cual es disruptivo en Europa. Y eso está muy bien. Lo que sí creemos y denunciamos y llevamos un tiempo levantando la voz es que esas medidas no son suficientes. Entonces, si vamos o si desgranamos un poco el Net Zero Industrial y luego posteriormente lo voy a comparar con otras, vamos a decir, otras iniciativas en otros países, lo que nosotros estamos viendo es, yendo, vamos a decir, estos son extractos de la propia norma. Vemos que los Estados miembros deberán aplicar una ponderación mínima del 5%, a cada criterio, y una ponderación total de entre el 15% y el 30% de criterios no económicos. Esto no los he nombrado antes, pero estamos hablando de sostenibilidad, innovación, ciberseguridad, resiliencia. Entonces, no todo ese 30% se traduce en compra de industria, vamos a decir, en compra de industria europea. Es más, si tengo que dividir un 30% entre distintos criterios, un 5% cada uno, ese porcentaje se va a quedar en la mínima expresión. Por otro lado, tampoco se habla de la aplicabilidad al 100% del volumen subastado, se habla de un 30% del volumen subastado o al menos 6 gigavatios. Sí que es cierto que 6 gigavatios es, por decirlo de alguna manera, lo que subastó España en 2021. Entonces, sí que eso puede llegar a ser representativo, pero llama la atención de no poder aplicarse al 100% de lo subastado. Y además, lo que más llama la atención es, a ver, todos sabemos que si se fabrica en Europa no va a ser tan competitivo como traerlo de fuera. Entonces, establecer un criterio de un 15%, a ver si lo explico bien, no va a ser obligatorio aplicar ese criterio, esos criterios no económicos, si se demuestra que ese coste es mayor al 15% de lo que tuviera supuesto comprarlo de otras fuentes, considerándose un coste desproporcionado. No entendemos, francamente, esta cláusula porque es fácil de mostrar, por todo lo que he comentado antes, que Europa, precisamente, la fabricación en Europa no es la más competitiva, pero es lo que venimos demandando. ¿Nos vamos a seguir dejándonos seducir por el precio o vamos a primar la independencia energética? La verdad era la independencia energética. Y luego, hay un último tema, y también ha aparecido en las slides de la presentación anterior, y es que se habla en todo momento de diversificar las fuentes de suministro y, por tanto, que más del 50% de estas tecnologías estratégicas para un proyecto en Europa no venga de un tercer país. Pero eso no es una fabricación tácita en Europa. Eso puede venir 40% de India, 40% de China y 20% de otro sitio. Quiero decir que no son medidas, como digo, de la contundencia que requiere en la situación actual. Y es que, además, y esto es algo que también es un clamor, y creo que, bueno, pues que en la comisión se debería ver en detalle, no todos son subastas. De hecho, aquí os pongo dos gráficos. A la derecha ha tenido las subastas en España. En 2021 se adjudicaron 6 gigavatios, perdón. En 2022 una adjudicación residual, en 2023 no se adjudicó nada, y en 2024 van a salir nuevas subastas. A día de hoy se desconoce la capacidad. Pero fijaros, por ejemplo, que en 2023, en lo que se llama PPA, Power Purchase Agreement, que es un acuerdo entre desarrolladores y particulares, en España ya solamente, solamente en 2023 se desarrollaron 4,6 gigavatios. Y si vemos la gráfica posterior, vemos cómo hay una evolución en Europa de esa firma de PPAs entre desarrolladores y particulares que va a la, ¿vale? Ya vemos ahí más de 11, casi 12 gigavatios solamente en 2023. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? La legislación, aparte de que no aplica al 100% de las subastas, no aplica a todos los proyectos, no aplica a todos los proyectos que se van a desarrollar en Europa, ni mucho menos. Además, aparte del PPA y las subastas, tenemos el mercado mayorista. Entonces, otra demanda que elevamos es aplíquese a todos los proyectos de Europa. Una medida que sí que desaplaude del Wind Power Action Plan y el European Solar Charter es las investigaciones que se están llevando a cabo, las investigaciones de antisubvenciones a los turpinistas chinos y a fabricantes solares chinos. Pero aquí volvemos a entrar un poco en una disyuntiva, volvemos a poner de manifiesto que está perfecto investigar a los turpinistas, pero ¿por qué solamente a los turpinistas? Quiero decir, al final toda la cadena de valor, todos los componentistas están padeciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, demandamos también que esas medidas, que esas investigaciones extiendan al resto de la cadena de valor. Aparte de que luego sí que es cierto que hay cierto escepticismo en la facilidad probatoria o en la duración de esas investigaciones. Sí que es cierto que esta segunda que señalo aquí ya se ha cerrado, pero como veis, la industria está en límite. Si las investigaciones se van a demorar cuatro años, no vamos a llegar. Y es a lo que voy. Mira, yo creo que este ejemplo es muy ilustrativo. La empresa demanda, al igual que en otros países, que haya una obligatoriedad tácita de fabricación en Europa. Ya sé que estoy siendo repetitivo, pero es que es importante. Y fijaros lo que está pasando. Esto también es de hace un par de semanas. No hay obligatoriedad de fabricación en Europa. Entendemos que no se está valorando ese carácter estratégico y fijaros que una de las principales plantas, como es la de SolarBat, de fabricación de módulos, ha anunciado su cierre inminente, mientras que en Estados Unidos, donde sí tienen un marco concreto, la fabricación de módulos está batiendo récords históricos. Ni por asomo es más competitiva la fabricación de módulos en Estados Unidos que en China o que en Europa. Pero fijaros cómo está batiendo récords históricos. Es más, hay empresas de fabricantes de módulos, bueno, me refiero a los módulos porque es el caso más llamativo, pero hay empresas de fabricantes de módulos europeas que van a cerrar su sede aquí y se van a ir a Estados Unidos. Esto es algo, sinceramente, que tendríamos que mirarlo también a nivel europeo. ¿Qué solicitudes, vamos a decir, tangibles tiene la industria, o por lo menos tiene la industria navarra? Aquí veis, nosotros estamos pidiendo que exista ese sello Made in Europe que garantice una mínima compra en Europa, vamos a decir, de componentes para los proyectos que se van a desarrollar en Europa. ¿Qué quiere decir eso? Fabríquese en Europa. ¿Qué no quiere decir eso? Pongamos aranceles, pongamos medidas, vamos a decir, de guerra comercial, que lo único que hacen es, vamos a decir, que las soluciones locales no se desarrollen como se tengan que desarrollar a nivel tecnológico y a nivel competitivo porque ya tengo un marco proteccionista. No, en realidad estamos diciendo que venga cualquiera a fabricar, pero se fabrique en Europa. Porque aquí en Europa lo que necesitamos para tener una verdadera independencia energética es atesorar el know-how que ya tenemos y que privatizca el tejido industrial para la fabricación. Porque si seguimos deslocalizando el tejido industrial va a desaparecer, el know-how va a desaparecer y, por tanto, la independencia energética va a pasar de ser de oil and gas al fabricante de un tercer país. Aquí también una denuncia que hacíamos, además la hacíamos de manera pública, pues sí que vemos que en parte se nos escuchó para la redacción del Spanish Wind Charter con ese sello Made in Euro, pero volvemos a pecar de incontundencia en nuestra opinión. Tenéis arriba la redacción del Spanish Charter, debajo de la propuesta que hacíamos, básicamente en el Spanish Charter pues creemos que se quedó en la someridad diciendo que, bueno, un Made in Europe de excelencia eólica tecnológica e industrial con especial sensibilidad hacia la cadena de valor eólica europea, o sea, especial sensibilidad tampoco marca ninguna obligatoriedad, mientras que nosotros hacíamos una propuesta que tampoco deja de ser somera, pero sí que está más aterrizada, hablando de, pues, aplíquese un porcentaje en torre, un porcentaje en nacell, en palas, en rotor, esto era para el caso de eólica, pero lo mismo para un parquesa. ¿Sigue es cierto? Cuando planteamos esto, yo creo, se nos, no sé si se decir que se nos tacha de ingenuos, pero se nos mira con incredulidad, pero fijaros que hay precedentes similares tanto en Brasil, como en India, como en China, como en Estados Unidos. simplemente voy a recorrer brevemente lo que dice la certificación final en Brasil. Esto es para eólica, aquí lo podéis ver, fabricación de torres íntegramente en Brasil, fabricación de palas en Brasil, fabricación de la góndola, la parte de arriba, la turbina, en Brasil, al menos 21 elementos de esta tabla y al menos ocho de alto valor añadido y otros tres de esta con una de tipo. Quiero decir, y además a cambio, el Banco de Desarrollo de Brasil, el BNDES, pues da una financiación mucho más atractiva. Esto que ha hecho, que hizo en su día que muchas empresas europeas, entre otros turbinistas, abrieran su planta en Brasil. ¿Por qué? Porque tienes esta condicionante de fabricación local y además tienes volumen, tienes volumen de proyectos a futuro. O sea que Europa ya tiene, ya hemos dicho, no estamos en esos momentos sin precedentes. En India, lo mismo. Y bueno, aquí detallo, incluso tengo, bueno, dejo ahí los enlaces para cuando se comparta la presentación y la referencia a la normativa en India. Se habla tácitamente, específicamente, de fabricar al menos el 50% de los módulos solares en India. ¿Vale? Made in China y el, o sea, en estos dos no me voy a estender, pero bueno, el Made in China que pretende tener el 70% de la fabricación para 2025 para temas energéticos, incluyendo también vehículos en China y el Inflation Redaction Act en el Irán, el Inflation Redaction Act de Estados Unidos, que aquí sí que podemos estar hablando horas, pero que llama la atención cómo esta misma semana aparecían nuevas medidas arancelarias frente a módulos fotovoltaicos, baterías de litio, productos... O sea, para mí o para la industria, por decirlo de alguna manera, tenemos la sensación de que otros países, otros continentes, incluso podríamos decir, con la misma envergadura que Europa, sí que están poniendo en valor el carácter estratégico de la industria energética por encima del precio y Europa no la está haciendo. ¿Vale? Todo esto que os he contado lo vamos a refrendar con datos de una consultora externa y lo distribuiremos al Ministerio, a la Comisión y a quien haga falta para refrendar que esto está pasando. Y además, nos hemos tomado también la molestia, vamos a decir, de hacer ese estudio legislativo comparativo que, bueno, ya habéis visto un pequeño resumen ahora con Brasil, India y tal, como no es que otros terceros países estén implementando el sello Made in, sino que además, ahora a día de hoy, si tú metes un componente para fabricación eólica en India, tiene un arancel del 5, la mayoría del 7,5 y algunos del 10. Y cuando metes un componente eólico en India en Europa, no, tiene un 0. Entonces, vamos a poner de manifiesto también la situación desigual, ¿no? Que tenemos frente a otras, frente a otras, vamos a decir, potencias de fabricación de componentes para la transición energética. Y me gustaría acabar simplemente con esta reflexión. O sea, el net cero industrial requiere de independencia energética y sin industria fabricante no la habrá. No podemos dejarnos seducir por el precio, ¿vale? Tenemos que penalizar el precio para poder preservar ese know-how que atesoramos, esa experiencia y poder ser, como digo, verdaderamente independientes en gran medida. Porque es que si no, lo que va a pasar es ahora todo el mundo y ahora los precios son bajos, pero esto no va a ser siempre así. O sea, si tenemos a visión cortoplacista no vamos a ningún lado. Si dentro de 10 años los precios cambian, que cambiarán y ya hemos destruido o no se ha preservado la industria para la industria fabricante, luego no vamos a poder fabricar de la noche a la mañana. Una vez haya desaparecido el tejido industrial y el know-how existente se haya destinado a otros nichos de negocio. Con lo cual, creo que es algo que tenemos que analizar muy seriamente a nivel europeo. Y además, termino también con esta última reflexión. Es a nivel europeo, porque en toda esta normativa emergente que además se está aplicando, hemos visto un horizonte de 2026, con lo cual tampoco es todo lo rápida que necesitamos. sí que es verdad que en las disposiciones transitorias se está dejando en merced de los estados miembros se le aplica una serie de medidas. Entonces, claro, lo que va a pasar es que un determinado país si tiene que meter un criterio de fabricación no lo va a meter un criterio de fabricación europeo, lo meterá un criterio de fabricación en su país. Entonces, esa pérdida o esa fuerza que nos da la unidad no la podemos perder tampoco. Con lo cual, el sello debe ser Made in Europe. Y con esto termino. No sé si existe, si hay alguna pregunta o si es necesario puntualizar algo. A mí me gustaría reaccionar, si puedo. Claro. Por supuesto. Lo voy a hacer en inglés, perdonadme. Sí. Bueno, la primera frase lo puedo hacer en castellano. Era una presentación extremadamente interesante y muchas gracias. Y para toda, también los puntos sobre la legislación europea y creo que sería muy importante que quizá nos juntemos pronto. es lo que puedo ofrecer de nuestro lado, que nos sentemos juntos para entrar un poco más en detalle juntos, porque todos los puntos que has presentado son extremamente importantes y los seguimos todos también aquí, no solo en nuestra unidad, pero trabajamos con con DigiEnergy, DigiTrade y todos los colegas y creo que sería importante de tener una reunión con vosotros porque no quiero dejar que nos quedemos con el sentimiento que lo que hacemos en Europa no es bastante. Creo que ahora hay un cambio que es muy importante, hay mucho, estamos hablando de algo que es muy complicado no solamente en Europa pero también en China, en Estados Unidos también, en Estados Unidos con el IRA hay muchos problemas, Bloomberg y Standards and Poor's no creen que la industria solar ahí va a poder crecer, hay mucha, en China se está canibalizando la industria es no solamente en Europa pero todo es más complicado y es muy específico también para cada tecnología, para el eolio hay otros problemas también. Now I just switch quickly to English a lot a lot depends also on financing and state aid, there's the revised state aid framework but I think that with the Green Deal Industrial Plan and with the Net Zero Industry Act in a way we are now we put this topic center stage and I think I would like to be optimistic and say this is only the first step because in the next commission we will still have this, it will be the center of the next commission and we have the European elections next month and it's clear that the competitiveness of our industrial sectors will remain central to EU policy and then I just wanted to react to three smaller things on access to markets on the 15, on auctions on the 15% opt-out this is very important you said that if the price difference between the Chinese and the European product is more than 15% then the rules don't have to be applied but it's actually more complicated the 15% is not for the product so let's take solar panels if you have an auction the product the solar panels is only a fraction of the total price of the project the 15% applies to the whole project and there you have many other costs you have land costs and 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 so the 15% is not such a small difference it will not make the difference between a Chinese product and a European product if you take the total cost of a project it's important to know and on the 50 50 50% criterion for the resilience criterion this can also be triggered by a component so even if the full product is made up of 40% China 40% India whatever if one component comes from a country where the production is 80% the criterion can be triggered so these are small details that are very important and we would be very happy to sit down with you also more generally to talk for instance about how we see the importance of the wind and the solar charter because the main political message from the commission is we have set rules now but we want countries to move much faster and there it would be great to continue the dialogue also with you I will be happy to meet with you for sure and I appreciate your invitation so let's have this meeting next week maybe let's not delay anymore because you see the urgency of the situation just brief comments to your statements but the issue is that we see that how can I say you say that so this 15% will not prevail in the difference of buying here or in China but the issue is that we are seeing that almost all of the components are being purchased outside independently of this 15% is very much or not there is a fact that as I mentioned before in the wind Europe trade so at the moment that the Spanish with charter was being signed one of our companies was meeting with the client and the client said okay there's all what I was purchasing to you I found it more let's say cheaper in China so you will I mean you will pass from supplying the 50% of my wallet to zero and this is constantly so the issue is I mean I think maybe we are committing the of supposing that a company will prefer to buy in Europe even the difference is small with China but the issue is that if there is only a price criteria and if there is no obligation of setting the industry in Europe all the companies are buying outside you see the more new legislation we are or the more new normative we are developing the more the localization is taking place so we need to see and that's why I appreciate your offer to me we need to see how contundent or how effective the measures are being in the industry because the perspective of the industry is completely different and that's why we are conducting this kind of research in fact we have a company here that has recently closed and the other one has recently said that they are going to abandon the wind industry they are searching for other markets because it's not sustainable so I think we need to find the point where the normative and the industry let's say find together so I appreciate your offer and for sure I will meet with you as soon as you can well we are coming to the final there are three questions as we have we have I read and let's try to respond in a minute so concisamente the first question is what is the percentage of the industry navarra with carbon 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 horizon to help subvenciones for carbon 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 no se if this information the we have to know the I care no lo cierto is that I I know know we know we know we we know we know the industry and know the perspective total I know if the government Navarra know they know it is true that we see we see in Navarra a increase for example of the consumption of 100% and well at the point of energy they have to carbon to the part of the electric I think that with those 1300 new megavatios that are going to in the next years the energy of the energy renewable is garantized and the energy of of process the carbon of process of the generation of heat of electric energy for example a plan of the of the the we have to demand why because there have three turn of an autoconsumer sufficient if were able to to that energy so during the day of the of the of the tercer turno ya no tendrían que tirar de red eléctrica, no tendrían que tirar de otro tipo de generadores. Con lo cual, el dato no lo sé. Sí que sé esa percepción de que se ha avanzado mucho, pero ahora hay que invertir en procesos y en almacenamiento. Vale. Paso a la segunda pregunta. No sé a quién está dirigida, igual a los dos, y en parte se ha contestado. Dice, ¿cuáles son las oportunidades de ayudas y mecanismos financieros que puedan ayudar a la industria para conseguir ser netas en emisiones? En parte, Daniel ya nos ha contestado. No sé si queréis hacer algún comentario, uno de los dos. Yo puedo simplemente decir lo que dije antes, pero al mismo tiempo pienso que ahora es el momento de dirigir estas preguntas también a los gobiernos regionales o nacionales, porque tenemos en Europa ahora la posibilidad para los state aid también de subirlos a un nivel para so to match them to state aid in other world regions. There's a state aid framework in place, and some countries and also some regions, even in Spain, are already making use of this. This is very important. There is a lot of funding, EU funding also. And I think if any of the companies or also Enercluster has specific questions, we are very happy in our team to send you an overview about the financing. So, like I said before, I would be very happy to continue engaging with the industry in Navarra to keep things, to just be 100% clear on what we can do to support. Well, one last question that we have spent time also that we have answered in part, but the question is are enough the aid financial that there are for that the EU are really competitive? Well, I think that is true and I have with the discussion that I have had in the presentation now there is a legislator and also there been a financier from Europe and now they are in around 750 million from the IDAE for the value of the industry renovable and that is very good but we have to have to have to have to that in the marco adecuado no por much dinero that inyectemos para that competitiveness no vamos a ser competitivo o para mí que el hecho de inyectar dinero para la competitividad porque además esto es algo que las empresas comentan siempre son bien recibidas las ayudas pero aquí las empresas llevan 30 años innovando 30 años en mejora continua las empresas de nuestro sector entonces eso significa también que han ido acometiendo inversiones conforme veían oportunidades de mejora competitiva no por inyectar ahora 750 millones de golpes que vienen muy bien para desarrollo nuevas líneas y demás significa que no hayamos acometido antes una tendencia de mejora competitiva o que vayamos a ser muchísimo más competitivos con esa ayuda es decir la industria europea ya es competitiva per se pero ¿dónde? en un marco apropiado muchas gracias no sé si Daniel quieres hacer un último comentario sobre esto no pues si no pasamos a clausurar el webinar para ello contamos con Sergio Pérez director general de acción exterior de Navarra no te oímos no creo que hay un problema en el audio ahora sí ¿me escucháis? sí bueno pues en primer lugar bueno antes de cerrar un breve apunte a la última pregunta a la anterior pregunta sí que en gobierno de Navarra disponemos de ayudas a descarbonización tanto de pymes como de sector industrial se van desde la edición general de energía proyectos y más demás y emprendimiento y se resolvieron en este mes pasado de abril del 24 pero si queréis más información contactarnos y os ponemos en contacto con la entidad gestora que en este caso es la edición general de su y su equipo estarán encantados de daros más información bueno en primer lugar para realizar el cierre agradecer a los ponentes que hemos contado hoy con ellos tanto Daniel como Iker es un lujo es una suerte contar con exposiciones tan claras y también con componentes de lujo para este tema que es totalmente de actualidad ya lo ha comentado la consejera en su apertura pero es un tema que se aprobó en el último pleno del parlamento en el último pleno de legislatura y que la normativa está todavía pendiente en el en el consejo que sea el próximo 25 en el que ya definitivamente tendremos esta normativa que pues directamente aplicable nosotros lo que hacemos desde Acción Exterior es organizar este tipo de formaciones para detectar de manera temprana estas políticas europeas que nos van a afectar a Navarra y en este caso lo hemos hecho de la mano de NER Cluster en colaboración con el sector industrial con el sector empresarial porque se trata de una de las temáticas no solo porque estén digamos en la actualidad no solo porque esté en los medios sino porque es uno de nuestros sectores estratégicos de nuestra estrategia de especialización inteligente y sostenible de nuestra S4 en la cual se definieron definimos entre todos la sociedad gobierno entidades educativas y de formación y empresas sector industrial cuáles son nuestros ámbitos en los que podemos ser referentes o cuáles son nuestras estrategias clave de cara a destacar como región en el mundo y la S4 la industria verde el sector energético y energías renovables es una de ellas es por ello por lo que organizamos este tipo de formación pues como digo desde la edición general de acción exterior para detectar esas tendencias europeas y políticas europeas de manera temprana para que nosotros luego en Navarra la conozcamos bien sepamos en qué consiste y ver cómo vamos a sacar el máximo partido a la política europea como digo forma parte del plan de acción exterior 2021-2024 uno de sus ejes Navarra en Europa que persigue conocer mejor todas las políticas europeas y tener más presencia activa de Navarra en Europa bien sea a través de proyectos europeos bien sea a través de la participación en eventos y jornadas hace poco estuvo no sé si la semana pasada otro clúster NagriFood estuvo en la conferencia de clústeres europea también en una plataforma S3 sobre packaging y sobre ingredientes funcionales pues NagriFood también otro de los clústeres activos en Europa y como digo dentro de nuestra S4 nuestros sectores estratégicos sí que son interesantes y no solo perseguimos tener más Navarra en Europa sino también que Europa esté más presente en Navarra de ahí que la jornada de hoy que contamos con Daniel la comisión europea de GIGRO en este caso y otras jornadas o eventos en los que organizamos aquí en Navarra para que puedan acudir por ejemplo está la dirección general de USUE como digo organizando ya el tercer congreso europeo internacional de energías renovables pues ya os animo desde aquí perdón de comunidades energéticas os animo desde aquí también a estar atentos y atentas a las diferentes iniciativas que tenemos por último Navarra Circular una iniciativa de colaboración público-privada que nace de ese departamento y que colaboramos tanto medio ambiente como turismo como acción exterior que pretende pues hacer más circular la industria navarra y las empresas y cada vez pues adecuarnos más a estas tendencias europeas como digo por ejemplo el plan de acción europeo en economía circular y que aquí en Navarra venimos trabajando en circularidad desde 2015 nos posiciona en una buena situación pues para ayudar a la descarbonización de la industria y hacer los procesos circulares cada vez más comunes y que se conoce cada vez más de hecho nos han seleccionado y seguramente que las personas asistentes a este webinar ya tienen esta información pero no está de más repetirlo nos han seleccionado dentro de la convocatoria de los regional innovation valleys para liderar el proyecto sobre european circular innovation valley es decir una cadena de regiones que pretende ser proyectos de circularidad de colaboración interregional a través de proyectos de más de más y centrados en la sostenibilidad y ya lo estamos poniendo en marcha estamos colaborando con otras regiones y pronto podremos dar más información para que desde ya os animo a las empresas que estéis asistiendo al webinario a interesaros y a presentar a ir pensando ya en proyectos para presentar proyectos de más de más y circular con otras regiones europeas simplemente lo dejo aquí no quiero extenderme mucho más recordar dos hitos interesantes en el día de hoy día mundial de sociedad de la información y de internet 17 de mayo y lo celebramos de hecho pues una de las estrategias que es la digitalización es otro de los grandes pilares de la unión europea la transición ecológica y la transición vegetal y por último también 17 de mayo día hoy de lucha contra las agresiones bueno día de la LGTBI o reivindicar los derechos de las personas LGTBIQ plus y por lo tanto en contra de la homofobia transfobia y cualquier tipo de agresión sexual en este sentido lo condenamos y como gobierno de Navarra suscribimos y hemos llevado a cabo una declaración institucional para promocionar que todas las orientaciones son válidas y ni un paso atrás con respecto a los discursos que pretenden pues minarnos o erradicar este tipo de situaciones así que os deseo que tengáis un buen fin de semana lo dejamos aquí y muchas gracias Esquerra y Casco por atender la formación Adiós muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias Adiós Adiós